Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fortaleza del mercado inmobiliario, FMI. La primera gran propuesta simultánea de radios que involucra a todo el sector de la mega industria del real estate. Confluirán todos los profesionales involucrados en este maravilloso mundo inmobiliario. Desde los desarrolladores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, escribanos, constructores, corredores inmobiliarios, inversores, contadores, abogados y mucho más. Entre todos, compartiremos un momento de análisis de este complejo y tan importante ecosistema económico. Acompañados de los más destacados analistas en cada rubro. Con la conducción de Verónica Heller y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazard. Agradecemos especialmente a... SIA, Cámara Inmobiliaria Argentina. FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina. ISI, Instituto de Capacitación Inmobiliaria. SEDU, Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Mutual Inmobiliaria. UOCRA, Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina. AEB, Asociación Empresaria de la Vivienda. Grupo SIG. BRE, Bienes Raíces Ediciones. CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios. FINAER, Garantías para Alquilar. Y a toda la familia de FMI, que está bajo el cuidado de una empresa líder en salud. COVER. Después de la pandemia, toda la gente quiere volver a encontrarse. Bueno, nosotros tenemos la suerte de charlar hoy con Irupe Franco, que es la gerente comercial regional para la Patagonia del Gran Buenos Aires para la zona oeste. Y con Irupe charlamos habitualmente de qué cosas se pueden hacer en este... De la manera en que FINAER justamente trabaja y se conecta con los clientes y le da tranquilidad a los propietarios. Vamos a ver si el operador me indica que Irupe está en línea como para poder charlar con ellas. También tenemos a Alejandro Benazar, que habitualmente está conectado. Vamos a ver esto de transmitir de esta manera con tanta modernidad. A ver, ¿hasta qué punto la modernidad nos ayuda o colabora con nosotros para poder charlar del tema? Bueno, el operador me dirá cómo venimos y si estamos conectados. A ver. Hola, Alejandro está por allí. Hola. 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 Apoyan nuestro programa. SIA, Cámara Inmobiliaria Argentina ISI, Instituto de Capacitación Inmobiliaria FEDI, Fundación Estudios de Desarrollos Inmobiliarios FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina Y CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires FINAER, Sistema de Garantías www.finaersa.com.ar 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 Durante toda la semana podés volver a escuchar FMI en Youtube Fortaleza del Mercado Inmobiliario Fortaleza del Mercado Inmobiliario En línea, ¿esto es así? Así es, buenas tardes Hola, ¿cómo estás Iru? ¿Qué tal, qué decís? Muy bien, ¿y vos? Bueno, vamos a tratar de hablar más fuerte así todos nos vamos escuchando, porque te escucho bajita, nada más que por eso. Bueno, Irupe es gerente, te escucho, te escucho, voy a poner toda la mejor intención para tratar de escucharte, ojalá que los oyentes estén escuchando mejor. Les comentaba que Irupe Franco es gerente comercial regional para la Patagonia y el Gran Buenos Aires y la zona oeste. Bueno, hay mucha novedad y mucho movimiento, Irupe, en la empresa. A ver, ¿qué Finaer está intentando llegar hasta los lugares más recónditos? Eso no nos cabe ninguna duda. Te han mandado bien, bien al sur. ¿Por dónde has estado paseando, paseando y hablando con los inmobiliarios? ¿Por qué zona? Estuve tanto en Taleta Olivia, en Santa Cruz, como en Comodoro y Puerto Madryn, en Chubut, y ahora próximamente vamos a viajar a Neuquén. Nosotros estamos arrancando con una presencia importante en Chubut, y más marcada en Madryn, con presencia en prensa y en radio, y también en Comodoro, donde el último viernes, también, como es usual para nosotros, apoyando al sector inmobiliario en todo lo que sea capacitación, fuimos patrocinantes de un seminario de perspectiva catastral que se brindó en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco se llama la universidad. Así que la semana pasada fue una semana muy movida con la ex... Muy movida, entonces. Sí, sí. Claro. Bueno, contame un poquito cómo fue la experiencia de esta última Expo Real Estate en el Hilton, los dos días anteriores. Ustedes estuvieron el primer día con un workshop increíble que desbordaba de gente, y bueno, contame un poquito el tema que tocaron, y por qué desbordaría de gente, cuál era el tema. Y nosotros siempre vamos con lo último en innovación, todavía recuerdo pre-pandemia cuando presentamos lo que era contratos con firma electrónica, que para todo el mundo estaba a años luz, y en el 2020 lo tuvimos que aplicar todos, el año pasado con tokenización de contratos, y este año con inteligencia artificial. Puntualmente quedaron todos alucinados porque el tema era cómo aplicarla a avisos inmobiliarios. Y la verdad es que, como nos tiene acostumbrados Tomás Dufich, con una dinámica espectacular en todas sus presentaciones, la verdad es que quedaron todos conmocionados, y salieron de ahí ya tratando de descargarse el chat GPT, para no tener que pensar tanto cómo publicar y que los ayude la inteligencia artificial. Es fantástico, es fantástico. Pero la gente tenía un interés increíble. Bueno, es un tema muy atrayente, porque todavía está el crédulo que se tiró a la pileta ya hace algún tiempo y lo está usando, y está convenciendo a los otros, y está el que quiere enterarse de qué se trata y para qué sirve realmente. Así es. Y bueno, la verdad es que nosotros lo que intentamos siempre es acercarles todas las herramientas y mostrarles de la manera más útil y sencilla que las pueden aplicar, porque entendemos que justamente están muy con la cabeza inmersas en negociaciones, en tasaciones, entonces por ahí, depende de la estructura inmobiliaria, no tienen la posibilidad de estar contratando, o por más que estén contratando a alguien más, siempre estar supervisando qué es lo que se publica en nombre de la marca, y bueno, de esta manera poder estar a la vanguardia utilizando una herramienta que se los va a permitir. Así es. Bueno, esto fue un éxito total. Entonces ustedes, bueno, este workshop que fue el día miércoles, el primer día de apertura que explotó a todo nivel, fue el evento que más gente trajo, la verdad que había como una necesidad de encontrarse, o algo parecido, ¿no? No sé qué sensación les dio a ustedes. Sí, tuvimos, te repito lo que estaba diciendo antes, te pido disculpas porque hay un pequeño delay, la verdad que esto me tienta más a tratar de ir un día presencialmente, como me invitaste en otra oportunidad, para no tener estos problemas de audio, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Te decía, es un tema muy convocante, y de hecho después se acercaron muchísimos al stand, a tratar de tener un poco más de información, a contactarse incluso con la gente de Mercado Libre, que estuvo ahí presente, también informando cómo optimizar los avisos, así que la verdad que estamos muy satisfechos, no nos elegimos, no nos equivocamos en la elección del tema, así que, bueno, ahora tendríamos que empezar con qué superarnos el año que viene. Es así, es real, bueno, ustedes saben hacer muy bien este trabajo, cómo superarse año a año, cada vez con más protagonismo, ya no solo en la vida de Real Estate, en la vida de estas organizaciones, sino que están cada vez más o mejores bien situados, están mucho en la Cámara, mucho apoyando la ley de alquileres, muy realmente de cara a dar una mano a la gran cantidad de inquilinos que hay a lo largo y a lo ancho de todo el país, y bueno, FINAER realmente es la mano amiga, podemos decir, porque justamente la garantía es la que se solía pedir a la madre, al padre, al vecino, a los primos, a los conocidos, y gracias a FINAER ya no se piden más favores, y esto es importantísimo. Así es, encontramos en esta herramienta una solución ágil y eficiente que le resuelve a todas las partes, al propietario, al inquilino, a la inmobiliaria, este impedimento, y también le da tranquilidad al propietario que muchas veces evalúa, ah, bueno, qué tanto me va a responder un garante propietario, qué tanto me protege un recibo de sueldo a la hora de tener que hacer el reclamo y esperar cobrar un incumplimiento, y bueno, en nosotros se encuentra la respuesta. Tal cual, bueno, yo aprovecho, porque grabamos un montón de micros contando un poco de qué se trata FINAER y hasta dónde llega FINAER, y en la exposición también me preguntaba la gente, pero qué pasa, la cuestión más simple, cuando el inquilino se va, o un fin de semana desapareció el inquilino, ¿qué hace FINAER para recuperar ese tramo de contrato que no se llegó a celebrar, o sea, que no se concretó, y donde el inquilino no pudo, no pudo o no quiso seguir pagando? Ustedes, ¿cómo tratan? ¿Cuál es el trato que hay con el propietario en este caso? Y a ver, depende particularmente del caso, vos me decís, el inquilino un fin de semana se fue, ¿te referís a qué? Claro, o inquilinos que dejan de pagar, a ver, no importa cuál fuera el caso, pero ¿qué pasa con los propietarios cuando los inquilinos incumplen? Cuando el inquilino, falta alguno de los conceptos que están cubiertos por la garantía, como ser justamente el canon locativo, expensas, agua o tasa municipal, que es todo lo que nosotros garantizamos, nos da aviso a nosotros y el departamento de legales, a través del sector de incumplimientos, lo primero que hace es intentar tomar contacto con el inquilino y con sus cosolicitantes, en el caso de que los tuviera, recordemos que si con sus propios ingresos no es suficiente por la demostración que tiene, puede agregar cosolicitantes hasta llegar a la cobertura que esté solicitando, ¿bien? Y en caso de que el inquilino o los cosolicitantes no respondieran, en ese caso FINAER tiene cinco días hábiles para fijarle al propietario fecha de pago. Si esto se reitera en los meses siguientes, la operatoria es la misma, quien se ocupe de la administración, digo, puede no ser el propietario, sino mismo la inmobiliaria, da aviso a FINAER y FINAER responde. Si se llegara al peor de los escenarios, que hay que iniciar un juicio de desalojo, toda esa acción, digo, no solo la prejudicial, sino la judicial, va por cargo de la empresa y no tiene costo alguno para el propietario. Y esto es hasta la restitución del inmueble. Nuestro compromiso es, le devolvemos la llave al propietario para que disponga nuevamente del inmueble y pueda volver a ponerlo en alquiler. Perfecto. Bueno, ese es el modo superando. ¿Qué pasa con desperfectos o con cosas dentro del departamento de la propiedad que por ahí puedan romperse o dañarse? Claro, si es a propósito, me imagino que tiene otro camino. Ahora, por cosas que se deterioran, ¿Finaer se hace cargo o voy al final del contrato? ¿La propiedad tiene que ser entregada de qué manera al dueño de la propiedad? O sea, ¿cuál es el alcance de Finaer? La cobertura es por el alquiler, las expensas, el agua y la tasa municipal, más los costes y costos legales de todas nuestras acciones prejudiciales y judiciales. Perfecto. O sea que si hay que comunicar algo judicialmente, ustedes se hacen cargo, que ahí empieza todo el tema preocupante de los telegramas, de toda esta parte que uno no está acostumbrado a manejar solo y sale corriendo a pedir auxilio. Claro, lo resuelve directamente Finaer. Perfecto. Bueno, contame cuáles son los proyectos próximos que tiene Finaer. ¿A dónde van? ¿Agarran la ruta? ¿Se van al norte, al sur? ¿Qué es lo próximo que van a oficiar? ¿Hay alguna charla que quieras comentar? En el norte de Finaer hubo un indicio en Corrientes, tenemos una oficina activa en Salta, justamente una de las cosas que se vio en la Expo Real Estate, más allá de las opciones que hay también en el exterior, son los nichos que hay en el interior del país. Uno de ellos está dado en Neuquén con Vaca Muerta, otro también está dando en Salta con la explotación del litio. Así que allí vamos en septiembre a conocer el mercado de Neuquén para poder, digamos, abrir juego en otra provincia de Patagonia. Como te dije, ya estamos en Chubut, avanzamos con lo que es Santa Cruz. Bueno, nos falta el próximo, sería Río Negro. Qué bien, qué bien. Van a tomar toda la población del sur nuestro que es tan grande. Ahora, te pregunto, ¿les pasa a ellos lo mismo que en Buenos Aires o que en Capital, que no hay propiedades para alquilar o no hay tanto ofrecimiento de propiedades para alquilar justamente por esta ley de alquileres que no termina de definirse? Así es. La verdad es que es una cuestión nacional. Yo lo vi en todas las provincias y con todos los martilleros que he charlado. Este inconveniente en cuanto a la falta de propiedades y también a la dificultad que le resulta al inquilino presentar todos los requerimientos que el propietario, se entiende. O sea, fue sumando requerimientos porque a medida que asume más riesgos o que ha tenido más inconvenientes con el cobro de los incumplimientos, es como que, más allá de que se retrae la oferta, se endurece el propietario. Y nosotros lo que intentamos es facilitarlo porque el inquilino solo con sus ingresos va a poder resolverlo. En muchísimos casos lo puede hacer a sola firma, en algunos requerirá un costo licitante, pero bueno, ya no es una cuestión condicionante es tener alguna persona conocida con un inmueble, una propiedad que pueda brindarla en garantía. La verdad que es increíble pensar realmente que hasta ahora o hasta hace tan poco tiempo, toda la garantía que había que ofrecer a una inmobiliaria o algún dueño era la de un propietario amigo. Qué increíble, ¿no? Estas vueltas que tiene la vida. Pero un bien tan preciado como posiblemente la única propiedad que uno pudo alcanzar a comprar en la vida, que ya en este momento es bastante difícil, pero bueno, a lo mejor nuestros padres o gente un poquito mayor que nosotros les resultó más fácil acceder a una propiedad. Darla en garantía. Yo no sé si todos los padres muy alegremente o todos los familiares muy alegremente van a sacar una fotocopia del título de propiedad y la entregan con mucho amor. La verdad que me quedo pensando, esto es lo que uno piensa en los últimos años, cómo antes se hacía como alegremente y qué sencillo que es ahora, teniendo una empresa que avala todos estos conceptos que vos mencionás, tener que pedir un favor. ¿Para qué? ¿En función de qué? ¿Y con los riesgos que esto puede ocasionar? Mirá, se dan muchas cuestiones. Primero, que en muchos casos estamos en segunda o tercera generación de inquilinos, por esto mismo que decís vos, ya no es tan sencillo comprar una propiedad. Y segundo, que los propietarios entendieron que tener un título de propiedad no es sinónimo de solvencia. Entonces, quien me presenta un título de propiedad me dice que hay alguien que es titular de un inmueble, no que ese alguien está dispuesto a salir a responder con efectivo para pagar un alquiler, porque en definitiva el propietario, si tiene una propiedad en Recoleta o en José C. Paz, tendría que darle exactamente lo mismo, porque para poder embargar esa propiedad y cobrar efectivamente los alquileres, la verdad que el proceso es interminable y ya pierde el efecto de poder querer cobrarlo. Por eso es que nosotros decimos que nuestra garantía es deficiente, porque el propietario reclama y cobra. ¿En qué cantidad de tiempo aproximado se da esta situación, el requerimiento y llegar a cobrar aproximadamente? El propietario o quien administre tiene un plazo para dar aviso del incumplimiento dentro de los 30 días de que sucedió el vencimiento. ¿Por qué te aclaro esto? Porque no es que el alquiler venció el 10 y si el propietario, el 11, no me dio aviso, al final va a decir, bueno, está fuera la cobertura. No, no. Acá el concepto es que el propietario todos los meses quiere cobrar su renta, tiene que resolverlo dentro del mes para que no se le acumule con la deuda del mes siguiente, digamos, en caso de que mi kirino no volviera a abonar, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad de negociación y flexibilidad en el plazo, porque quizás el inquilino siempre cumplió y un mes tuvo un inconveniente, entonces el propietario decide esperarlo al 15, no es que Pinaer baja la persiana y no te acepte el incumplimiento, no, tiene posibilidad de hacerlo, supongamos, hasta el día 30 o la primera semana del mes siguiente. Una vez que el propietario da aviso del incumplimiento, Pinaer tiene 5 días hábiles para gestionar con el inquilino, porque la intención primera es que el inquilino por moto propio pueda regularizar este incumplimiento. En caso de que el inquilino manifieste que no puede o no quiere, porque hay infinidad de abanicos de situaciones por las cuales no se abona el alquiler, ahí es donde nosotros le fijamos fecha de pago al propietario. Esto está establecido en nuestro contrato de garantía donde dice que tenemos 5 días hábiles para fijar fecha de pago al propietario. Perfecto. Bueno, con lo cual no hay motivos para preocuparse, es muy relajado trabajar. La verdad que uno pone la propiedad, esté del lado que esté, sea inquilino, sea propietario, hay incertidumbres de los dos lados y no se sabe qué hacer frente a un incumplimiento, de un lado o del otro, que tarden en arreglarte algo por parte del propietario, que se desentienda, o que el inquilino no pague en tiempo y forma. O sea, de los dos lados puede haber incumplimiento. Pero la verdad que hay una empresa que se dedica a juntar a las partes y a llegar a la finalización del contrato con una sonrisa, no con padecimientos. La verdad es que esto es sumamente eficaz. Bueno, Irupe, yo te agradezco muchísimo. Vamos a ver si otro martes te acercás al estudio, vamos todos al estudio, así podemos charlar con otra tranquilidad y tomar un mate también y la cosa va a ser más distendida. Igual se te escuchó muy bien, saliste muy bien, se arregló enseguida el problemita de sonido, así que creo que nos escucharon muy bien. Te agradezco muchísimo la participación en el programa. siempre es un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias. Y tener a Finaer con nosotros, tenerlo de nuestro lado y cualquier inconveniente, saber que se levanta el teléfono y está solucionado, la verdad que es un bálsamo. Muchas gracias. A vos. Sistema de garantías para alquilar. A auspicia, este momento, Finaer. Inquilinos calificados. Tranquilidad absoluta. www.finaerza.com.ar Teléfono 6842-5100. Bueno, ya estamos en el aire nuevamente y uno escucha soniditos de un teléfono o de otro, intentamos apagarlos, pero a veces se puede y a veces no. Uno está comunicado vía aire, en todo sentido, con todos los integrantes del programa, de la emisora, con quienes intervienen dentro y fuera del estudio. Así que, bueno, cuando se escucha algún beep de algo, disculpen, porque es la manera de conectarnos. Bueno, ahora tenemos con nosotros la palabra idónea, la palabra que refleja la realidad del mercado, justamente, al señor José Luis Cieri, que nos hemos visto personalmente, al fin, en la expo, la semana pasada. Él es cronista y comentarista inmobiliario del diario Infobae. ¿Estás allí, José Luis? Hola, Vero, ¿qué tal? Sí, acá estamos. Gracias por la presentación, y bueno, un placer conocerte en persona. Ay, lo mismo, lo mismo digo. Bueno, justamente lo que estábamos comentando con Irupé recién, es, bueno, la telefonía, porque estoy lejos, o por Zoom, o no se llega a la radio, pero igual uno quiere sacar y transmitir los conceptos, bueno, al público en general, y vamos a hablar en este caso, que nos pudimos conocer, pero ya venimos hablando hace tiempo, de la temperatura que tiene este segmento inmobiliario, que es el tema de las compras, las ventas, que están bastante ágiles, y por otro lado, bueno, la gran demanda que hay de departamentos para alquilar, o de propiedades para alquilar, y la no posibilidad, pero si está, así como está saliendo el sol acá en Buenos Aires, muy de a poquito, y de a ratos, pero igual no hay que dejar de abrigarse, bueno, me parece que van a venir tiempos mejores, como dice Alejandro habitualmente, están por llegar esos tiempos mejores, pero bueno, hay que abrigarse para esperarlos, porque si no, uno se enfría, ¿qué pasa con el mercado? que por un lado, y por otro lado, te quiero preguntar, ¿qué te pareció vivir en vivo, y en directo, Expo Real Estate, última, en Puerto Madero, la semana pasada? Sí, la verdad que, bueno, hay que abrigarse, pero creo que va mejor, noté un buen dinamismo, y siempre se genera una gran sinergia entre los distintos, tanto, digamos, referentes del sector, como quienes asisten, además de presenciar las diferentes charlas que se realizaron, la gente tiene la posibilidad de recorrer nuevos sistemas constructivos, cuáles son las novedades, las nuevas tendencias, al margen de lo que se genera en el intercambio entre los distintos referentes de cada empresa y de las cámaras sectoriales, ¿no es cierto? Creo yo que este tipo de encuentros generan siempre un buen motor para el desarrollo, y lo bueno de este año es que me parece que no estaba solamente enfocado en inversores del exterior solamente, sino que también hay posibilidades de proyectos acá en Argentina que me parece que estamos hablando de un cambio de tendencia, se está revirtiendo, creo, el ciclo negativo, y poco a poco vamos hablando de mejoría del sector, al menos en compra-venta. En alquileres sabemos que está complicadísimo, pero en compra-venta hay buenos síntomas que van por otro carril comparándolo con años anteriores. Creo que, como dice, o como habrá hablado Alejandro, y ustedes seguramente, hay buenas perspectivas para el futuro, y me parece que las nuevas tendencias en construcción son las que van a predominar en el gusto de la gente, sobre todo las familias jóvenes que son las que apuestan por estos sistemas, ¿no es cierto? No, por supuesto, por supuesto. Lo que sí no estábamos viendo, y vos aclaraste recién muy bien, en los últimos eventos había mucho del exterior, y se maneja, claro, con una incertidumbre, pero esto tiene ese solcito de la mañana que empieza a calentar y uno no sabe cómo va a seguir el día, pero tiene fe, y me da esa sensación. Venimos de un invierno crudo, duro, feo, ríspido, pandemia mediante, y todo tipo de acontecimientos negativos que nos han pasado. La realidad es que estamos empezando a vislumbrar el sol, me da esa sensación, porque justamente lo que vos comentabas recién, que tiene que ver con que hay mucho desarrollo en Buenos Aires, en el interior del país, o sea, en el país, en líneas generales, se está desarrollando mucho la construcción, hay mucha obra, mucha obra por cuadra, esto lo vemos, bueno, en Cava, pero fuera de la capital federal también hay mucho emprendimiento, y esto lo vemos porque hay mucha sinergia entre las inmobiliarias, hay mucha gente que está buscando algo que el otro tiene, que el colega tiene, y entonces lo va a buscar, pero esto no se estaba dando tanto como ahora en los últimos tiempos, no me quiero meter en el tema de alquileres, o sea, estamos hablando de la compra-venta desde el monoambiente, el ambiente divisible, los dos ambientes, o hasta el tres, que es lo más comercializable, después ya familias un poquito más numerosas, o buscan algo más grande, un cuatro ambientes, o cuatro con dependencia, ya ahí no va el mercado en esa búsqueda, sí los departamentos más chicos, porque los chicos se casan, porque los chicos estudian, o porque vienen del interior a trabajar acá, pero se está viendo mucha construcción, eso es lo que vos comentabas, en Buenos Aires, cosa que hasta hace poco no había, no se daba tanto, no había tanta demanda. Se había aplacado bastante el tema construcción, y desde el año pasado, desde la salida prácticamente de la pandemia, en estos momentos, solo en la ciudad de Buenos Aires, más de 40.000 viviendas en obras, en diferentes barrios, con una particularidad, la mayoría de estas obras son en esquina, porque los lotes que más perduraron en los últimos tiempos, son los que estaban en esquina, porque prácticamente la mitad de la cuadra se ha construido, y esto es indiferente o indiferente de cada barrio, en todos los trazados porteños está ocurriendo. Ahora, en el salir, y bueno, tratamos de recabar información, pero fíjate algo, Vero, las ciudades están creciendo mucho hacia la afuera, esto es una tendencia que no es solo de la Argentina, es mundial, y de hecho, en las grandes ciudades del interior, como Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, podemos incluir también La Plata, todas las grandes, el gran desarrollo eso está afuera, cuando estamos hablando de alejarse un poco de las grandes urbes, que también es donde la gente puede acceder a terrenos y construirlo. Y a su vez crecen los sistemas por fuera del ladrillo o de lo tradicional, ¿no es cierto?, en seco, mucho steel frame, panelería, madera, diferentes sistemas. Yo creo que la Argentina tiene una gran posibilidad de que la vivienda crezca y que sea el gran motor de la economía junto con el campo y otros rubros, si esto se lee bien por los nuevos intérpretes que podrían gobernar a partir del año que viene. Me parece que eso va a ser fundamental. Si el diagnóstico es bueno, la medicina para aplicar también va a ser buena, pero tenemos que ser cautos y esperar que va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero me parece que tenemos por delante una buena perspectiva comparándola con los años de... Yo incluso llegaría hasta pre-pandemia de 2017 para acá que los síntomas no eran tan, digamos, auspiciosos de alguna forma y a pesar que tuvimos una devaluación de hace poquitos días y el salto del doble blue, pero bueno, estamos acostumbrados en la Argentina a todo eso. No, no, pero por supuesto, hoy me estaban diciendo que había gente que estaba aprovechando a comprar o a reservar departamentos hoy porque el dólar había bajado. Qué cosa increíble y qué acostumbrados que estamos a macarnos en la ilusión porque la verdad que el dólar baje es una ilusión, bueno, bajará 1, 2 puntos, 3, 10, sube 14, baja 7, así estamos y el resumen del mes siempre fue en alza y la verdad es que nunca te queda envuelto en color verde nunca te queda envuelto. Y te agrego algo, ahí en la expo yo hablé también con algunos inversores pero no inversores que compran sino desarrolladores de Uruguay, Paraguay que estuvieron presentes incluso de Miami y ellos me decían que hay muchas perspectivas de que bueno, no solo los inversores de Argentina siguen invirtiendo en esos países sino también que ya vuelvan acá a invertir en la Argentina pero bueno, también yo creo que está la posibilidad porque bueno, un descenso de precios si lo medimos en dólares que eso todavía es aprovechable y el ladrillo siempre es un refugio ¿no es cierto? y eso es un bien tangible que no lo ofrecen otro tipo de inversiones financieras que saben que hay mucho riesgo pero bueno, tengamos fe que se hagan buenos pasos ya cuando hablo así ya me refiero a lo que va a venir lo que está ya mucho no va a cambiar porque el año es como que si nos damos cuenta ya está tampoco para septiembre arranca el último tramo o sea que hay que ver la perspectiva ya para 2024 no, pero por supuesto más allá de la perspectiva estamos en un año electoral y cambian las cosas o cambia la situación solamente porque estamos llegando a fin de año ¿cómo no van a cambiar en un año electoral? cambian radicalmente y sin utilizar esta palabra para ninguno de ningún lado la realidad es esa la realidad es que cambian absolutamente las condiciones y el que viene sea quien fuere parece que Milay pisa fuerte pero no sabemos si va a hacerlo y la realidad es que sea quien quien fuere el que tome las riendas del país va a venir con reglas nuevas eso esperamos porque el librito nuevo el cuaderno nuevo cuando uno empieza la escuela con el lápiz nuevo todo escribe bien y a las dos o tres hojas empiezan los borrones entonces tratemos y ojalá nos pase alguna vez en la Argentina de que la propuesta coincida con los hechos ojalá ojalá bueno esa es una expresión de deseo sí, sí de uno que también siempre está acostumbrado a los golpes y yo creo que el mercado inmobiliario ha sido muy golpeado en estos últimos años por eso también me voy para atrás de la pandemia no es solo por la pandemia ya venía golpeado y castigado y a mí a veces me da una sensación de que siempre escribimos de lo mismo pero esta vez me pareció notar que puede haber una buena mejoría incluso en el último tramo que siempre es el mejor siempre el segundo semestre es el mejor en todos los años si uno lo compara en operaciones de compra-venta pero bueno es como decís vos también hay un manto de duda porque a veces el efecto de elecciones no es menor la gente a veces pisa el freno pero el que se tiene que mudar o el que tiene que comprar o el que está en posición de poder o que tiene ahorros porque la gran ventaja la tiene el comprador si tiene ahorros y bueno saca una buena diferencia fijate vos que un dato interesante es que el ROI que es un relevamiento que hacen varias inmobiliarias marca que hoy el valor ya más o menos no baja como mucho como mucho un 8% ya no baja más del precio de publicación es como que ya la gente está aceptando que ya los precios están llegando a su piso también así que el inversor ya dice no mirá más que esto no lo voy a poder bajar así que lo compro ahora porque si no puede llegar a subir el año que viene incluso las viviendas si mejoraran los síntomas macroeconómicos es lo primero que repunta así que tengamos fe que esto pueda suceder no entiendo perfectamente esto que comentás es muy real porque es muy de la idiosincrasia argentina es saber que el precio seguro que está inflado entonces yo voy a ofertar algo mucho más bajo y vamos a llegar a un acuerdo y realmente los desarrolladores están ajustando las clavijas como para poder vender porque todo el mundo quiere poder terminar una obra para empezar otra yo he hablado también con varios desarrolladores y me dicen que mejor que terminar una obra o estar terminándola que ya esté toda vendida y ya lo que va ingresando ya lo vamos poniendo en la obra siguiente pero todos quieren en cualquier rubro todos queremos progresar y queremos vender rápido la mercadería que compramos pero bueno claro y de hecho lo bueno exacto pero lo otro bueno que hay es que hay atisbos de reacción de generar un plan de crédito hipotecario ya la otra vez creo que lo habíamos hablado bueno ahora nuevamente está hablándose de esto pero obviamente estamos en previo de elecciones y a lo mejor el esquema de créditos hipotecarios pueda llegar a venir no sé si en el 24 pero en el 25 seguro que sí y eso va a terminar de apalancar el gran desarrollo tanto para la compraventa de usados como nuevos y va a equilibrar los alquileres que es otro de los problemas que tiene lamentablemente que mucha gente no accede a la vivienda pero hoy está complicado hasta para el que alquila o sea se ha complicado el escenario más en alquiler que compraventa pero estimo yo que bueno de a poco las correcciones que se vayan haciendo me parece que van a haber perspectivas favorables y de hecho yo he hablado con algunos de Steambor inversores más que inversores más constructores ¿no es cierto? ellos tienen mucha esperanza de lo que pueda venir pero me hacen hincapié en que va a ser mucho en el interior de la Argentina no tanto en Buenos Aires pero no porque sea mala la posibilidad sino porque es cierto en Buenos Aires está habiendo un gran desarrollo y obviamente tiene que ver mejores condiciones para poder comprar más y que la gente ahí active el mercado claro después de todo todo el mundo tiene que venir a comprar acá claro claro pero con mucha la pandemia el efecto pandemia es que mucha gente se fuera y eso es cierto porque también el sistema remoto de trabajo o el sistema híbrido hace que mucha gente ya no vaya todos los días a Cava o a la ciudad de Buenos Aires y por eso también eso también tiene que ver mucho y así ocurre bueno las pruebas están a la vista llegar a la radio cada semana se hace tan incordioso que estamos haciendo el programa a la distancia pero estando en Buenos Aires y viviendo a pocos kilómetros de la radio o muy cerca bueno cada vez es peor llegar con lo cual cada vez es más cómodo trabajar en su lugar José Luis yo te despido porque tenemos un invitado más y ya estamos en los últimos minutos del programa hoy nos despachamos y me encantó la charla y vamos a dedicarle así un poquito más de tiempo de vez en cuando cuando nos nos habilitamos mutuamente para poder charlar y comentar estas sensaciones de este segmento inmobiliario gracias gracias por tu parte gracias a vos un beso grande y saludos a todos y yo creo que va a haber la vivienda va a despegar el año que viene al menos tengamos muchas funciones que nosotros estemos arriba cuando eso despegue tal cual y felicitaciones por el programa una vez más gracias muchísimas gracias bienvenidos siempre hasta luego seguimos gracias auficio este momento finaer sistema de garantías para alquilar agradecemos especialmente a CIA Cámara Inmobiliaria Argentina FIRA Federación Inmobiliaria de la República Argentina ISI Instituto de Capacitación Inmobiliaria bueno estamos en el año ya en los últimos minutos Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos estamos esperando ver la conexión con Andrea Fuchs que bueno más allá de ser una colega para el sistema inmobiliario una inmobiliaria de pura cepa también es quien estuvo poniéndose al hombro los premios que por primera vez se llevaron a cabo en la entrega de tantas otras cosas o sea en las charlas en los workshops en tanto movimiento que tuvo el Hilton la semana pasada justamente Andrea Fuchs con un grupo de gente se hicieron cargo de la entrega de un premio nuevo que tuvo que ver con los desarrollos no con quien es mejor que cual pero eso se lo vamos a preguntar un poquito más a ella ¿está Andrea Fuchs conectada? ¿me escucha? sí, sí hola Vero ¿cómo estás? hola hola bienvenida a FMI qué lindo tenerte pero qué gusto escucharte nuevamente bueno nosotros nos vimos la semana pasada tuviste un desempeño hermoso arriba del escenario en disertaciones en charlas moderando pero hubo otro momento de de planificar cosas distintas que tuvo que ver con los premios también así es la verdad que el congreso fue buenísimo todo el encuentro fue buenísimo los premios en particular por ser la primera vez que se hacía fue muy emocionante sobre todo porque creo que además fue una semana muy particular que nadie se hubiera imaginado que caía justo en el lío del dólar en el país en toda la sorpresa de lo que fueron las elecciones había mucha incertidumbre y la verdad es que no sé no estaba seguro nadie si la gente iba a tener ganas de meterse en sus empresas o encontrarse y eligió todo el mundo encontrarse para charlar para comentar para para compartir de alguna manera el momento que estaba pasando y eso para mí es un dato buenísimo porque va directo a la parte más humana de qué iba a pasar ante tanta incertidumbre y la gente eligió juntarse a los pasillos ir a las conferencias ir a los workshop participar por el premio que estaba lleno así que fue lindísimo fue lindísimo no pero inclusive el segundo día fue un día muy feo de tormenta de mucha lluvia de mucho frío y bueno uno como estando por ahí un poquito en la organización o en la conducción tenés como que un poquito de miedo y decís la gente vendrá igual y fue un lleno total yo he visto la gente empapada entrar al hotel y apurada porque se le había hecho tarde justamente por esta inclemencia del tiempo pero vino igual esto fue fantástico la ciudad me había olvidado ese detalle que el segundo día la ciudad era un caos por la lluvia y estaba lleno tal cual definitivamente la gente necesitaba comentar charlar compartir aprender seguir aprendiendo seguir evolucionando y compartir experiencias en lo particular la verdad que el premio fue muy emocionante había gente de mucha mucha trayectoria que de hecho había gente que ganó los premios que había yo estudiado en la universidad o sea que realmente tiene 60 y 40 años de trayectoria y fue lindísimo verlos con su familia teniendo premios de reconocimiento y bueno todos los premios que se dieron en lo particular que lo mío es Smart City y tiene que ver con generos digitales que es una cosa muy tecnológica y muy de vanguardia no imaginé tampoco que harían tantas preguntas en el público después de los paneles pensé la gente no sé si va a estar lista para escuchar más tecnología y más innovación en una semana tan compleja en todo el país no pero es así porque hoy lo charlábamos al comienzo del programa con Irupe Franco que estuvo con todo el tema tecnológico en su workshop y desbordaba a la gente más allá de las preguntas y cuando se terminó el workshop la gente se acercó al stand para seguir charlando o sea que lo que vos decís es así hay mucho interés por lo tecnológico sí hay mucho interés en seguir cambiando a pesar de que cambien las variables del país en general a mí me sorprendió mucho porque yo pensé no sé si la gente va a estar no sé si la persona estaba lleno y exactamente lo que vos decís que lo hemos comentado a ella que después de bajarme salía de la sala a los pasillos y la gente seguía preguntándome los pasillos y diciendo bueno cómo podemos usar más tecnología más cómo podemos sistematizar procesos cómo podemos ordenar personas procesos exactamente de eso quiero hablar pero vamos a hacer una cosa Andrea ya estoy cerrando el programa lo que voy a hacer contigo si vos estás de acuerdo es convocarte para el programa próximo para que puedas desarrollar este tema que has desarrollado mucho más en el congreso para que puedas hablar de tecnología y de estas novedades que vos trajiste al evento acá en el programa te convoco o te solicito te pido que puedas desarrollarlo en un ratito más largo o sea más distendido en un en el dentro del programa pero en un espacio un poquito más grande ¿qué te parece? sí, perfecto va a ser va a ser un honor compartir va a ser un gusto compartir cualquier cosa con vos Vero que sabés que te respeto muchísimo todo lo que haces así que bueno muy buena semana y la verdad que fue muy lindo toda la experiencia muy linda inclusive invitada al programa si estamos en el estudio y tenemos las cámaras como corresponden y todo sale al aire a lo mejor un poquito más delicadamente que tan tecnológicamente valga la redundancia pero es así hablamos de las mismas cosas pero algunas cosas tienen más fidelidad que otras en cuanto a sonido imagen y demás así que yo te agradezco tu participación te despido y ya quedamos listas para un encuentro más relajado y para que me cuentes un poco más de qué se trata a todo esto que te estás dedicando gracias muchísimas gracias y un beso enorme y felicitaciones por este espacio muchísimas gracias así despedíamos entonces a Andrea Fuchs una desarrolladora arquitecta que está siempre con con todas las pilas puestas para poder dar una mano cuando se la solicita cuando cuando tenemos ganas de de desarrollar algo nuevo y tecnológicamente poderoso entonces Andrea está fielmente con nosotros la tendremos seguramente la semana que viene a Alejandro que tuvo algún inconveniente y no se pudo acercar hoy le mandamos un abrazo y así nos despedimos de FMI Fortalezas de nuestro mercado inmobiliario que tiene tantos vaivenes pero que nosotros lo apalancamos como podemos y seguimos de la mano con él cada semana haciendo este programa que nos gusta tanto aquí en Conexión Abierta muchísimas gracias los esperamos el martes próximo a partir de las 5 de la tarde en vivo fortaleza del mercado inmobiliario FMI llegó a su fin y se despide hasta la semana próxima la primera propuesta que involucra todo el rubro inmobiliario la mega industria del real estate compartiremos un momento de análisis siempre con las figuras más destacadas la conducción de Verónica Heller la compaginación y musicalización de Gustavo Ríos y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazar no olvides que también podés dejarnos mensajes por Instagram o en Facebook arroba Verónica Heller ¡Gracias!